Hola, yo soy Julieta Augustos y Susito Omar Rodríguez y juntos somos Reporteros Ajonianos. Este año el colegio cumplió sus 70 años de haberse fundado. En 2014 los de la prom dejaron una cápsula del gemo para que este año, 2024, la veremos todos. Vamos, acompáñenos a hacernos unas preguntas. Bueno, estamos con María José Joya del curso 6D. Hola María José. Hola. María José, una pregunta, ¿piensas que la cápsula del tiempo es importante? A mí me parece que la cápsula es importante para recordar a los estudiantes de hace 10 años. Oh, qué interesante. Estamos con Simón Nard del curso 6D. Simón, ¿te gustaría hacer una cápsula del tiempo y por qué? Sí, me gustaría hacer una cápsula del tiempo para en un futuro cuando yo no esté en el colegio, ver cómo está el colegio y cómo están mis objetos que deje. Gracias. Hola, estamos con Daniel Parra del curso 6D. Hola, Daniel. Hola, Tomás. Daniel, ¿qué piensas que puede haber en la cápsula del tiempo que se hizo en 2014? Yo creo que pueden haber papeles de personas de la prom de ese año que tienen los momentos más felices que pasaron en el colegio. Oh, es interesante. ¿Qué más puede haber, Daniel? También creo que pueden haber objetos de las personas de la prom recordando sus años. Muy bien, Daniel. Bueno, esto fue todo por hoy por la primera cápsula de los 70 años. Nos vemos en nuestras redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!